Cuidar a nuestros clientes es consustancial en la continuidad del negocio y con todos los beneficios y ventajas que aporta la tecnología, sería un desperdicio seguir abordando la relación con los clientes a la antigua. Customer Success Management es el proceso de asegurar que los clientes alcancen el éxito en el uso de los productos o servicios de la empresa. El objetivo es garantizar la satisfacción y la lealtad del cliente a largo plazo a través de la maximización en adopción, el uso y el valor del producto o servicio. Para empezar con este modelo de negocio, es esencial la adopción de un software de Customer Success Management. Se trata de una plataforma diseñada para ayudar a los profesionales en la gestión del éxito del cliente para mejorar la relación con estos, asegurando la culminación del vínculo con la empresa y la satisfacción a largo plazo. Con OpenKM puede crear su software Customer Success Management a medida. El software de gestión documental cuenta con todas las funcionalidades necesarias para recopilar toda la información vinculada con el cliente. Mediante los automatismos, los flujos de trabajo o el reconocimiento óptico de caracteres, se puede mejorar cualquier proceso de negocio o tarea, sobre todo aquellas repetitivas, de poco valor añadido, susceptibles además de incrementar la tasa de errores humanos. Además, OpenKM es una plataforma de trabajo compartido, ideal para empresas deslocalizadas, con personal en remoto o desplazado en la oficina del cliente. Todo el personal autorizado estará a un clic de distancia de los informes y métricas que necesite para tomar decisiones informadas. Y con la plataforma e-learning OpenKM Academy nos aseguraremos de que la fase de onboarding y adopción sea un éxito no solo para los clientes, también para nuestro personal. Si quiere saber más, solo necesita ponerse en contacto con nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias!